Un grupo conformado por 600 choferes de microbus se manifestaron esta mañana afectando la circulación en ambos sentidos sobre Eje 6 Sur y Calzada Hermita en la alcaldía Iztapalapa. Te puede interesar, Diomayra fue víctima de detención arbitraria en Tláhuac, ella soportó la tortura, su madre, no los microbuseros aseguraron que el motivo de esta manifestación es que taxistas y mototaxis han invadido sus rutas de trabajo, la circulación ya se ha normalizado. Gracias por ver el video.